¡Qué rico! ¡Buenas noches! ¡Ay, bendito! ¡No han bebido como demasiado! ¡Que se sienta esa bulla arriba! ¡Alegria, compadre! Mira, para mí es bueno estar aquí por segunda vez. Esta vez como invitada oficial. Estuve en el aniversario de la revista y José me la hizo. Me puso a hablar por el micrófono. Yo ajenada a lo que me tocaba. Ahora sí, estoy oficialmente invitada como artista. Para mí es un honor y un placer. Como dijo José desde la ciudad fundadora de pueblos de Germán Puerto Rico. Y para los que me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Miss Marafir Chacón. ¡Muchísimas gracias! Creo que mi nombre es mi nombre, mi amor. Mi nombre es María, estamos todos, mi amor. Bueno, bueno. Él ha aparecido el show. Un saludo! Gracias Gracias! Señor Saludo Y confesar que ando toda entusiasmada Ya no puedo imaginar Que debas ser de mí Si te perdieron, diría Donde hoy vas, que se les prenda por lo que Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Después me niego Y la verdad es que solo callo por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Caminar las apariencias Ocultando evidencias ¿Más por qué seguirme queriendo? Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no es mentira Si me muero de serlo Lo que quiero es que no Necesito tus besos Me haces falta a mis días Has sentido se te hace Te hace existir Yo quiero que conozcas más de mí Son tus temores Los que me alejan Si me muero de serlo Yo quiero que conozcas más de mí Son tus temores Los que me alejan Si me muero de serlo No sé que te amo Si me muero de serlo Lo que quiero es que te amo Son tus temores Y que te amo Conozcas más de mí No se me muero de serlo Y que me alejan Si me muero de serlo No se me muero de serlo Es una locura Yo sé que te amo, ya no me sentía Si me vuelves Dios, que te quiero más que no Esos títulos besos, es de sol para mis días Y más abiertos en que hacer, que hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Y sabes el amor de los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores, los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí